a ver, ahora dejo el patio limpiecito limpiecito porque yo no se porque llueve tía Ale no tengo internet, yo que quiero un muñequito esto está quedando impecable, impecable a ver ya no tengo internet que llueve, se va a gastar el agua yo soy más profesional y limpiando el patio no tengo internet tía Ale, ahora comence sin internet te llame, y que es que está gritando pero es mi amiguito patoto, deja mi preguntarle por que esta llorando a ver, yo le hago preguntar yo daría lo que fuera por que tiene internet amiguito, y por que está triste amiguito, si yo te lo explico, tu no lo vas a entender amiguito, pero si tu me grises, yo te entiendo amiguito, lo que pasa es que mi internet se dañó pero amiguito, eso está fácil, arreglalo y tu me da la cara de un mecánico no amiguito, pero si está en tu casa, tu podrás arreglarlo porque el tuyo amiguito, tu no entiendes eso explícame entonces amiguito amiguito ya deja eso, yo solo quiero que tu me ayudes con algo con que amiguito? amiguito busco un lugar que tenga señal pero amiguito y como se encuentra él? caminando por todos lados y subirse lo más alto que tu puedas esta bien amiguito vamos y me da el teléfono trae el amiguito toma el maquillo esta bien amiguito apárame ahí amiguito me viste que no encuentre señal pero que será que yo voy a encontrar señal? porque yo no se buscar esta cosa señal señal a donde tu estas? aparece buena loca que te estamos buscando maquillo la señal se encuentra y vamos antes que tu te puedas subir espera amiguito me lo tengo que decir ya gente sabe ya aquí se me voy a subir maquillo casi la estoy encontrando aquí arriba espera espera aquí no hay ninguna gente que se llame señal maquillo se me olvidó de decirte que yo no tengo internet porque se me fue la luz que fue amiguito? ya tengo internet se cayó maquillo y ya no tengo aquí mira no hay nada ya no caigo eso no lo hay